¿Sí me escuchan bien? Confirmen, por favor. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Vamos a esperar a que llegue todo el mundo, por favor. Oigan, perdón que les cambiara el horario, pero se me amontonaron ahí un par de cosas porque ya estamos cerrando el año y... ¿Cómo se llama? Y está medio complicado esto de la Navidad, entonces de aquí a aquí uno va a comprar las cosas para la cena y todas esas cosas. ¿Cómo les va? Oigan, me emociona mucho poder platicar con ustedes al fin. Déjenme bajarle un poco porque me... me emociona un poquito con la música. Voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Bueno Entonces, este... ¿Qué harás mañana? Nada, pues comer, cenar, ya saben. Disfrutar en familia. ¿Ustedes? Pero bueno, qué ilusión me hace poder al fin hablar con todos. Yo veía sus mensajes de la gitana y no sabía qué hacer porque no sabía si contestarles, no sabía si darles likes a sus posteos Este... pero a la vez tenía que dejarlos en visto porque no podía decir nada, entonces me sentía un poco mal y al fin me siento súper feliz de que ya les puedo contar y les quiero responder todas sus dudas, todas sus... sus preguntas acerca de... de quién es la máscara La verdad fue una experiencia maravillosa, como pueden ver aquí tengo a mi gitana Se las voy a enseñar más de cerca Aparte la tuve que esconder todos estos meses porque Bama está aquí y entonces Bama no lo podía ver y así Miren De verdad me gustó mucho este detalle porque siento que va a permanecer y va a prevalecer mucho tiempo O sea, neta, espero que está toda esta figura de... que es bronce Se la pelé en mis nietos y así Espero Pero me encanta porque vean, tiene aquí las botas Me parecía como... o sea, como que la veo y digo, no, no, no ¿Saben? Porque siento que la máscara era maravillosa, o sea, como que imponía mucho el traje Y la bota era como muy sensual Ni mandaba a ser porque se acuerdan que Valentina tenía... aquí la voy a dejar aquí atrás a mi gitana ¿Se acuerdan que Valentina, este... usaba las botas así? Entonces yo lo vi, dije, no manches, esto está brutal, o sea, es como una... una Valentina región... este... no sé, como en otra dimensión Eh... más subida de tono, pero gitana, pero todo, entonces... me encantó y dije, no, tiene que ser... la Gypsy Se parece al vestido, al de Valentina Fuentes, sí se parece Canta la primera canción de Gitana Eh... ¿Cuál fue? Amor, no quisiera herirte, pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos mal Sé bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Y por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Que nos falta poco pa' contemplar Hasta me acuerdo de los pasos Que nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida Esa canción la elegí porque siempre me han gustado Los Ángeles Azules Y siempre me las ha puesto mi mamá y desde chiquita Y fue la que elegimos para... para... para abrir con la gitana Y... no manchen, cuando yo llegué y vi la... la... Ay, siempre se ve la... la bola de... de... ¿Cómo se dice? La bola de cristal, siempre se ve como esa palabra, no sé Cuando vi la bola de cristal que me pusieron Y me dijeron, ahora le vas Y... y me pusieron al coreógrafo que... que bárbaro, que bueno es Y que buenos son todos los bailarines Y... 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 que increíbles se veían Ellos demostrando y derrochando talento Pero aparte los vestuarios que les ponían Era como un sueño hecho realidad para mí Nunca pude hablar con ellos porque no me dejaban hablar con ellos Y todo era como... todo era señas O sea, solo habían como ciertas personas a las que me podía dirigir Que eran... a las que yo les tenía que decir algo como... ¿Cómo es secreto? Porque... si... si hablaba así Pues obviamente iban a reconocer mi voz Entonces hacía así Y entonces... a la persona que me ponían Que eran varias Me decía, ¿qué? Y yo... nada, olvídalo Ya, está bien Entonces... Eh... No podía hablar con el coreógrafo No podía hablar con los bailarines Incluso me dijeron una vez... ¡Lua! Con la estubra Incluso me dijeron una vez que... Me dijeron, no podemos hablar contigo porque no nos dejaron Y yo, pero díganme el paso, por favor Estuvo... estuvo muy chistoso Telepatía Eh... Que aquí llegó Gitana ¿Quién lo diría? Que ese podría ser el amor de la telepatía La luna está llena Mi cama vacía Lo que yo te haría Ay, Carlitos Vénganme ir a quitarle un guante que tiene Ramírez Voy a apagar esto tantito Ay... Mejor Y ahí tengo a la Lua y a Farah que están haciéndola de pedo Obviamente Pederas Como la mamá ¿Verdad? Eh... Yo sabía que eras tú No puedo con el Carlitos Eso estuvo muy chistoso porque salió de la nada Y eso nos dio pie a jugar con muchas cosas Eh... Ah, la de Llegaste tú ¿Cómo iba esa? Que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú Yo sé, ya no pude ver la máscara A ver, los estoy leyendo Los estoy leyendo A todos Ale, prefiero ser su amante Ok, ustedes pidan Yo les canto Casi no me gusta Eh... ¡Que aquí! ¡Llegó gitana! ¡Quiero verlos bailar! Así, algo así Que me escuche todo el mundo O todo México ¿Cómo empieza? Siempre se me olvida Oigan, este... ¡Quiero verlos bailar! Ayúdenme, denme las primeras palabras Que van en la canción El primer... Bueno... Soy la que en tu cama probó Su amor Tú eres rutina Por eso yo Prefiero ser su amante Su amante Soy yo ¿Crees que es tuyo? ¡Ah! Crees que es tuyo solamente Pero es una farsa Y te convences Que esto acabará Te equivocará Más En cambio Yo Se me está yendo El internet Me avisan si sí me ven y así, ¿eh? Déjenme abrir la ventana Porque Como que hace calor No me vayas a tirar mi tripierra, mires No me vayas a tirar mi tripierra, mires Y lo hice para mí Y lo hice para mí, ¿saben? Estuvo cool Porque hagan de cuenta que Unos días antes de que empezáramos a grabar Me mandaron una capa Y me mandaron una cosa que es así Como una careta Y... Y fue como No manches, ¿a poco esto me tengo que poner? Sí Y yo, ¿qué? Está bien Por Televisa A Televisa Con la cosa esta Para que no me vieran Porque obviamente Pues me iban a ver Y este... Y mi mamá siempre estuvo ahí Jugando a ¿Quién es la máscara? Y estuvo... Saja Estuvo increíble Nos divertimos muchísimo Nadie dijo tu nombre No, nadie dijo mi 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 nombre O sea, como que siempre que voy a entrevistas estudio, ¿qué voy a decir? Y así. Y aquí no había estudiado eso, no lo pensé. Alfonapa, te amo, te mando besos. ¿Qué dice? ¿Podrías cantar la canción que cantaste al final? Claro. Que aquí llegó... No, no, no. Que aquí llegó gitana... No me acuerdo cuál era. ¿Qué? No pido que todos los viernes... ¡Hola, miña! ¡Wey, te mando besos! Sean de fiestas. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto. Me duele tanto amor que te fueras sin deseo. Yfilli y blessings... Que te mando besos. Te mando besos. Gracias. 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 Sí, sí pesaba un chorro porque era como una falda que tenía muchas faldas, o sea, tenía fondo y tenía como 50 mil telas, entonces no sé si ven como, pero a la hora de cargarlo era una cosa que sí pesaba bastante y que era difícil para bailar, porque al principio pues con las botas y todo no le medía, no le calaba, entonces no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Ya después miren, Ramírez, Ramírez, ¿qué comes? Oye, permítanme, permítanme, ¿qué comes? Estoy viendo. ¿Qué comes? Y ya al final ni me pesaba, o sea, yo saltaba ya, yo hacía de todo, porque claro, fui conociendo cada vez más el vestuario. ¿Cuál era tu segunda opción al escoger un personaje en Madre Responsable de Ramírez? Sí, podía respirar con el traje, no, porque hagan de cuenta que creo que el personaje de Apache y de Gitanas eran de los más, de los que más calor generaban, porque tenían el forro de peluche y no sé, como que, como que se encerraba mucho, mucho, mucho el calor. Obviamente tiene ciertos orificios aquí que están tapados con tela, entonces no pasa mucho aire y aquí en la boca, en la nariz y en la boca, en la nariz, pero tenía, vaya, todo esto con el peluchito aquí adentro y todo iba cubierto. O sea, todo con varias capas, la bota, entonces me moría de calor, o sea, verdaderamente no sé cómo le hice, porque una, soy claustrofóbica, dos, no tengo condición. Bueno, sí tengo condición, porque pues somos chavos, ¿verdad? O sea, estamos jóvenes. Que si cantaba hubiera playback. No, todos hacen playback. Obviamente no se puede cantar ahí adentro. Te mueres, vaya, ni Beyoncé yo creo que pueda cantar ahí. Bueno, no, sí, Beyoncé sí, yo creo que sí. Pero es muy cañón porque no hay oxígeno, no te entra aire, no nada y este, y pesa mucho. O sea, es como cuando haces ejercicio con estos chalecos que te ponen que pesan un chorro, entonces tu cuerpo está como trabajando el triple de lo normal, de por sí, de por sí, con este cuerpo, ah, como que... Como que me gusta mucho, en serio. Desde antes de Gitana, o sea, guau. Y obviamente amo a la Rosalía, obvio. Entonces, dije, de aquí soy, turbo, de aquí soy, compter. Se está quedando sin aire, se escuchaba la respiración. Sí, o sea, cuando acabamos de bailar y de cantar, de hecho Adrián me decía que sí. Estoy muy poca, estoy muy poca, pero sí. Estoy muy poca, estoy muy poca. Estoy muy poca, estoy muy poca. Estoy muy poca. Estoy muy poca, estoy muy poca, estoy muy poca. Y no puedo decir cuánto porque quiero llegar a la final. entonces este fue un gran ejercicio en todos los sentidos en todos los sentidos porque no pasaron cuando cantaste el final no sé no sé la verdad porque si lo grabé y yo lo estaba esperando evidentemente pero no tengo idea cuál es el otro personaje me habían ofrecido a leona y me habían ofrecido a gitana y yo dije leona me gusta porque porque yo soy leo mi signo es leo pero dije no prefiero prefiero la gipsy aunque leona se me hace que estaba más sencillo el traje como que era más cómodo o sea pero pero si me gustó más gitana que sentiste cuando ganaste el segundo lugar pues de que se haya concluido algo como que ya llevaba muchos meses esperando ese momento y ya quería que me vieran entonces me emocioné demasiado y estaba súper feliz por por todo lo que había sucedido o sea fue una experiencia mágica este y fue bien padre la verdad fue bien padre grabaron dos finales uno en que él ganaba y uno en el que yo ganaba entonces este cada uno tenía ciertas emociones difícil distintas distintas es que desde que me dio comida oigan como que esto aprende volver a volver a hablar necesito aprender volver a hablar este conectando luego con gitana cuando harás otro en vivo no sé yo también soy leo chócalas puedes guardar tu life claro claro lo guardamos alguna vez pensaste en guardar en guardar en llegar a la final o sea sí sí lo pensé ya después porque yo dije bueno unos capítulos pero como que no sabía que iba a llegar a la final entonces eso fue con el paso del tiempo que yo decía no me quiero ir no me quiero quitar la máscara y quiero llegar a la final y quiero ganar entonces me obsesioné un montón la verdad y y estaba todo el tiempo pensando en qué hacer con gitana literal me dormía o sea todas las noches pensando ensayando lo que iba a decir al otro día y me esforcé mucho 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 soy muy soy muy obsesionada con mi trabajo o sea la verdad es que no me quiero echar flores pero siempre que voy a trabajar me obsesionó mucho con lo que voy a hacer como que lo que le doy forma y todo eso ya después me relajo y ya como que las cosas fluyen como aquí ya en el capítulo 9 ya estaba fluyendo más el asunto este te gustan los piscis pues no sé si alguna vez he conocido a alguien que me guste que sea piscis según yo no pero mi ama es piscis y me caen muy bien los piscis gracias gracias a todos los que los que me están ahí echando flores les agradezco mucho ni nada muchas gracias también por todo tu apoyo te mando muchos besos cuál fue la reacción de mamá pues mamá no estaba en primera no estaba aquí entonces entonces no pude ver su reacción pero después llegó y me dijo por qué no me dijiste que eras gitana y este y yo le dije pues porque quería ver tu reacción pero pues no la vi no la vi porque estaba con su papá qué haces ay gracias yo los quiero más de verdad yo los quiero más y les les agradezco mucho sé que lo he dicho muchas veces pero les agradezco mucho por haber votado les agradezco mucho sus edits su apoyo incondicional siempre los y las amo a me preguntar me preguntan que qué se sintió cantar con gloria trevi en ese momento yo no sabía que el hombre de piedra era gloria trevi que no nos viéramos y supiéramos dónde pararnos y sin vestuario ni nada y yo le dije hola y este como porque no lo conocíamos pues o sea como que nosotros ya llevábamos mucho tiempo ahí y ella estaba llegando entonces y como ah hola como bienvenida y ella me hizo así y ya eso fue todo y no sabía que era gloria trevi sí o sea se me yo creía que era alguien tipo y tatí cantoral porque sentía que tenía como esa energía fuerte este y dije como que cuando uno está en la máscara dice este puede ser alguien como de este de esta de esta vibra de esta onda de esta energía pero nunca me imaginé que iba a ser gloria trevi por supuesto y después empecé a ver en las redes porque ustedes siempre averiguan todo y 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 e ee y ee y que ee y onda, súper talentosos además entonces, este, me hicieron sentir como súper tranquila, porque al final dije, estoy en buenas manos y fue una experiencia increíble estar ahí en el escenario con ellas y con mi gitana Touch Collab con Emilio That'll be nice estaría chido, ¿no? Please, canta una canción de la Rosalia Mmm Di mi nombre cuando no haya nadie cerca No, no me la sé Bien, a ver, espérense ¿Cuál era la Rosalia? Una de las dos, de la Rosalia Eh, 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 eh Ese gritardito roto que sentí como un grujito Ah, sí, sí Mala me trata Ah, la de la fama Lo que pasó A ti te lo cuento No creas que no dolió Es que traigo aquí la otra canción ¿Qué otra cosa les cuento? Eh Siento que gitana tenía completamente tu personalidad Sí Sí, obviamente Pues era yo Al final del día Los perfumes Ah, pues es que hice otra cosa Que yo me empecé a poner perfume Porque sentía que sudaba mucho Y me daba cosa como oler feo Entonces me empecé a echar un chorro de perfume Uy ¿Qué otra cosa les cuento? ¿Qué otra cosa les cuento? Pregúntenme de quién es la máscara Pregúntenme de Gitana Que yo pueda resolver sus dudas Y les responda Siempre hueles rico Gracias Yo a ti Alex Luvier Cantaste bien bonito con la Virgen de Guadalupe Muchas gracias No saben qué nervios Que aquí llegó Gitana Eso estuvo cool Estuvo super cool Canciones las elegías tú Las elegíamos en conjunto Pero yo di como una lista De las que me gustaban Y de los géneros que me gustaban Entonces de ahí nos basamos Y la de Prefiero ser su amante Por ejemplo yo no la elegí Esa me la pusieron Y me gustó mucho la verdad Cómo salió O sea como que la verdad Ese showcase Ese performance Me daba un poquito Y la de Pregúntaro No se am Desenf conditions La cercana Que la juventud Y la 2015 De la prisión screen Gracias. Gracias. O sea, ¿de cuál les gustaría que hiciera cover, más bien? ¿O de cuáles? Estoy leyendo sus preguntas. ¿Qué me enseñó Gitana? Me enseñó uno a controlar mi claustrofobia, a tener autocontrol de mí. Porque hay cosas que a veces no estaban bajo nuestro control. Como si me desmayaba o no de estar ahí adentro, entonces mejor. A veces te dicen como que por ser actriz no puedes hacer otras cosas. Porque como naciste siendo actriz, pues en el medio artístico como que otra cosa no. No, no, no. Entonces como que, obviamente, yo pienso que los artistas somos inseguros. Hay algunos que no deben de serlo. Pero yo sí lo soy. Entonces me... ¿Cómo te sentías cada vez que mencionaron a otras personas menos a ti? Así, feliz. Como que decía, que no me vayan a descubrir, que no me vayan a descubrir. Entonces me sentía como segura. Decía... Porque bueno, aún así, aunque te descubran, pues no es como que te vayan a sacar porque te descubran. Entonces, este... Te voy a empezar a cobrar renta por vivir en mi corazón y en el corazón de todo. ¿Cierto? Nadie más sabía. Nada más. No le dije ni a Bama. Vaya. ¿Qué pizza dijiste? Puf, van a adivinar que soy gala. La del pan de muerto. Digo, no ellos, ¿verdad? Pero dije, ustedes sí van a adivinar. Y ustedes sí adivinaron porque... Solo veía en mis redes sociales la foto del pan de muerto que yo tengo. Veamos, veamos, veamos. Voy a seguir respondiendo sus preguntas. Ay, me dio... Voy a estornudar, disculpen. ¿Rada? ¿Qué es eso de solterona? ¿Qué es eso de solterona? ¿Esa palabra qué, amigo? ¿Qué tiene estar soltera? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Ramírez... No. Vérense. Vérense, voy a gritar, perdón. ¡Lua! ¡Lua! ¡Fara! ¿Escucharon? Ay, qué pena, muchachos. Pero ya saben cómo es la ley de los perros. ¿Qué hacen? ¡Pórtense bien! En la final... Ay, espérenme, espérenme. Sí, sí me siguen viendo, ¿verdad? Telepatía de cover. Yo que también pienso que telepatía es de mis favoritas. Telepatía, la tortura y las maravillas de la vida. Oh, que la... ¿Es en serio? Ramírez... Ay, espera. Gracias. 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 Oigan, ya todos aquí se pelean, ¿o qué? O sea, ¿qué onda? Explíquenme, por favor. Oye, Galita, ¿no te escuchas? No, estaba raro mi celular. Como que se ponía el micrófono, ¿saben? Como que estaba parpeadeando. Dije, ¿me están escuchando? No me están escuchando. ¿Ya me escuchan? 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 Te участ voy. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Me hace muy feliz haber atravesado todo esto. Definitivamente, o sea, si regresara un año para atrás, no podría creer ahorita todo lo que ha pasado. Y desde la Mexicana del Güero, desde Diseñando tu Amor, ahora la máscara, o sea, como que me he quedado con muchas cosas de mi trabajo que me han ayudado como a mi persona. Y ha sido súper divertido, y ha sido súper divertido. Gracias. 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 todavía no sé nada, pero, pero, nada, se está acabando el año, se está yendo el año, se nos fue otro año más, juntos, y ¿cómo salió tu mamá de la operación? Echa un mango, señores, echa un mango, o sea, ustedes cuando vean a mi mamá van a decir, Gala, quítate, quítate, déjame ver a tu mamá, porque, my God, ese es el segundo aire del que todas las mujeres hablan, saben, que dices, what, se quedó, quedó hecho un mango, todavía no les he enseñado, estoy esperando a que se le baje la inflamación, pero, no manches lo mamacita. ¿Cómo le hacen para cambiar la voz? Haz de cuenta que tú tienes como un micrófono aquí, ahorita, les voy a responder eso y cómo reaccionó Alejandra, acuérdense, esas dos cosas. Te ponen un micrófono aquí y tienes un audífono aquí, entonces, no escuchas nada, más que la voz de Adrián y las voces de los jueces que te lo apagan cuando sales, o sea, cuando sales ya no puedes escuchar nada y te meten a tu camerino y hay una bocina y no escuchas nada, pero tienes un micrófono aquí que te cambia la voz y le llaman pitch, entonces, es para que se te distorsione la voz, y es chistoso porque está un poco más lenta de lo que tú hablas, o sea, yo digo hola y apenas se va a escuchar hola, ¿sabes? O sea, como que tarda en el sonido en llegar a todo el foro, entonces tienes que ir como despacio hablando para que se escuche allá y no te trabes y se vuelve ahí algo interesante de practicar. ¿Qué opinas de cada uno de los jueces? Pues de cada uno de los jueces opino que Juanpa se me hace una persona súper inteligente, súper talentosa, digo, no en vano ha llegado a donde ha llegado, creo que, creo que tiene mucho que enseñarnos a todos, porque en esta vida hay que ser muy... Bueno, pues un talentazo de México, Mónica Huerte, yo ya la conocía y también siempre ha sido súper talentosa, me dio mucho gusto reencontrarme con ella, y se me ocurre decirle, este, yo a ti te conozco, no sé por qué dije eso, porque después ella me dijo que lo intuía, que medio sabía que era yo, por eso. ¿Cómo reaccionó Alejandra? Ahora sí les cuento. Te aventarías del paracaídas con Juanpa, y dijo, no sé, mano, no sé. Alejandra me dijo que, me dijo, no mames, güey, estás en quién es la máscara, no sé qué, y yo, no estoy ahí. Ah, no, entonces hay alguien igualita a ti, en quién es la máscara. Y yo, que no. Ah, va, güey, no me cuentas, no me cuentas, y se enojó. De verdad sí se sintió. Pero es que yo soy tan comprometida que no dije nada, de veras, a nadie. ¿Cómo veías con la máscara? Pues tu visión es muy reducida, o sea, como que, haz de cuenta, hazte así, hazte así, esto es lo que ves. O sea, como que no ves más para abajo, entonces, para ver tus pies, o sea, si yo estoy aquí, veo mis pies, ¿no? Pero así, pues no alcanzo a ver qué rollo, ni si hay un escalón o nada, y me puedo partir mi mandarín en gajos. ¿Tu mamá sabía desde el inicio de este proyecto de quién es la máscara? Sí, claro, mi mamá me acompañó a todos los llamados. ¿El disfraze queda en el programa? Sí, ahorita me lo prestaron, porque les tengo ahí un par de sorpresas. Ya verán. ¿Cómo te llegó la invitación a participar? Pues hagan de cuenta que... Que le hablan a mi mamá, y mi mamá me dice, oye, me hablaron de un programa, y yo, ¿de cuál? Porque mi mamá luego es así de... Ay, me habló un tal James Baldwin, algo así. Y yo, J Balvin, haz de cuenta, ¿no? Digo, no, porque le ha leído a J Balvin, ¿verdad? Pero es un decir, ¿no? Y yo, ¿cómo, mamá? J Balvin, no me acuerdo, no me acuerdo, me... Y resulta que era José Balbuena, no sé. Este... Entonces mi mamá me dijo, me hablaron de un programa, se llama ¿Quién es la máscara? Que si quieres ir, que si quieres entrar. Y yo, no mames, que te hablaron de ¿Quién es la máscara? Así, y yo, mamá, quiero estar ahí. Obviamente quiero estar ahí, diles que sí. Y así. Esa fue la historia. Y tu mami también la cubrían para que no la vieran, obvio. Pero a mí una persona del equipo me dijo que ya sabía que era yo porque vio a mi mamá, que estaba sentada mientras yo estaba ensayando, y le vio el pie, y vio que estaba toda tatuada, porque mi mamá está toda tatuada. Y llevaba unos zapatos abiertos. Y dijo, esta es la gala, Montes. Gitanita bonita. ¿Quieres agitar en tu casa? ¿Por qué crees que ninguno de los investigadores nunca te mencionó? Bueno, pues, ¿por qué no les pasaba por aquí que podría ser yo? Porque, bueno, si a mí me hubieran hablado para ser investigadora, definitivamente lo primero que hubiera hecho sería ver el contenido que está haciendo Televisa para ver a quién me pueden poner dentro de las máscaras, ¿no? Y adivinar qué es el objetivo del programa. Entonces, pues, creo que más bien no vieron la tele, pues, no vieron porque estaba en ese entonces la novela. Y, este... Entonces, pues, ya. Eso creo que fue. La lúa. Ay, ya tienen hambre. Los tengo que dar de comer. Oigan, oigan. Ramírez. Ay, es que esto se hace. ¿Sacarás nueva música? Sí. Acuérdense que en enero se viene una sorpresa de la mano de Kalimba. Este... Espero que les guste. Bueno, ya estoy a un minuto de que se acabe esto, creo. ¿Cuál fue tu performance favorito? Mi performance favorito fue el de telepatía, definitivamente. ¿En quién es la máscara? Van a estar subiendo este... Contenidos... Oigan, ¿saben? Mi mamá tiene una foto de Danca aquí. Bueno, un... Cuadro que pintó. No hay ninguna preferencia. Obviamente. ¡Ramírez! No sé chiflar así. ¡Hijos de su pelona! ¡Hola, Lupita Osnaya! ¿Tu pena es con pasadores? Traigo unos pasadorcitos aquí. Porque, estúpido fleco, ya me va creciendo. Pero no seas mamón. ¡Qué feo me lo dejaron! ¿Cómo estás, Lupita Osnaya? Te mando muchos besos. Despídete en el acento colombiano. Vean, mijos. Yo les agradezco mucho por haber votado por mí en quién es la máscara, ¿cierto? Y nada, les quiero decir que les mando muchos besicos. Que... Que estoy muy emocionada de haber estado ahí. De haber compartido con ustedes, ¿cierto? Y... Y nada. Que les vaya bien. Que la pasen muy bien mañana. Que la pasen muy bien en Navidad. Ya les voy a contar. Porque... Eh... En Navidad, que es el... Mañana es Nochebuena y pasó mañana es Navidad. Va a venir Santa Claus. Entonces ya les quiero enseñar. Eh... Que les mando muchos besos. Que les mando muchos besos. Que... 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 Que les quiero mucho. Que les agradezco mucho. Eh... Y ya. Ya me voy. Gracias, gracias, gracias. Este... Es por usted. Ah, se me olvidaba. Por poco se me olvidaba. Miren lo que me mandaron para celebrar. De Fucam. De parte de Fucam me mandaron un mezcalito. ¿Por qué no? Y... Al rato me voy a echar. O mañana me voy a echar un mezcalito. A su... A su salud. Voy a brindar por ustedes. Y por Fucam. Dice que estas fiestas brillen de felicidad. Y unan a todos nuestros seres queridos. Juntos seguiremos haciendo la diferencia. Lo manda el doctor Fernando Guisa. Esta María Luisa Guisa Ortega. La licenciada. El doctor Juan Alberto Tenorio Torres. Por parte de... Fucam. Que muchos lo adivinaron porque yo traía siempre mi pin. Que está hecho con mastógrafos. Gracias por este regalo, Fucam. Muchas gracias. Les mando muchos besos. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Gracias por esta labor tan hermosa que hacen. Saben que de la mano siempre los apoyaremos. Y estaremos al pendiente de ustedes. Y este... Nada. Sigan a Fucam. Por favor. Sigan a Fucam. Acuérdense que el mes rosa no es solamente en octubre. Justo ayer estaba con una amiga que me contó que tenía una bolita. Y que no se la ido a checar porque no ha tenido tiempo. Y que bla, bla, bla. Y que no sé qué. Pero para la salud uno no puede estar aplazando esas cosas. ¿Ok? Así que háganme un favor. Y váyanse a Fucam. ¿Sí? Les mando muchos besos. De verdad les agradezco con todo mi corazón por todo. Felices fiestas. Adiós y gracias por ver el live.